Aquí. Esto es suelo sagrado. No deberías estar aquí. ¿Y? O te vas o me dices lo que quieres. ¿Quién eres? Un amistios. No busco problemas, pero si es lo que quieres, los encontrarás. Tu nombre. Cassandra. Para algunos, la portadora del águila. Soy Daphne. Líder de las hijas de Artemisa. Y puede que tú seas justo a quien he estado buscando. ¿Y a quién estás buscando? A alguien. Que luche y cace. Que abarque este mundo y el de los dioses. Que acepte mi desafío. Dicho de esa manera, ¿cómo no voy a aceptar? No muy lejos de aquí hay un jabalí. Mátalo y luego tráeme su piel. ¿Quieres que mate a un cerdo? Este no es un jabalí cualquiera. Veamos si estás a la altura de mi desafío. Mátalo y tráeme su piel. Te estaré esperando con tu recompensa. Esta ruta es muy peligrosa. ¿Cuál es el problema? Es un cerdo enorme. Tres monedas para el barquero. No. Más ojo. No. Más ojo. ¿Qué es eso? No, no. ¡Los vean! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!